Y seguimos con más aquí en Sin Reservas, gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a conocer un lugar hecho especialmente para los niños, donde ellos pueden gastar su propio dinero, trabajar para ganar más y aprender así, jugando. Acompáñenos a recorrer diversidad. Los habitantes de esta metrópoli en su mayoría no miden más de metro y medio. Algunos están ampliando su vocabulario y otros incluso necesitan de un guía para pasear por las calles más seguros. DiverCity es un proyecto donde los más pequeños aprenden jugando a ser grandes, comprendiendo el significado de lo que es trabajar para ganar dinero. Ubicado en el tercer nivel de Pradera Concepción, este nuevo concepto es el primero en su tipo en el país. La experiencia se inicia aquí, en la taquilla, donde son registrados por nombre y reciben un brazalete electrónico. Este brazalete incluye el líder del grupo, que es un adulto que es el responsable del grupo de niños o el niño con quien está ingresando. Y aquí adentro del parque el niño ya se desenvuelve solito. Hay tres localizadores en donde el adulto a través del brazalete puede localizar en dónde está su hijo. Igual el niño puede estar viendo en este localizador en dónde está el adulto. Después de que es colocado el brazalete, los nuevos ciudadanos reciben su primera recompensa. Se le da un cheque, que es un cheque de 200 divins, pasa al banco y al banco lo tiene que cambiar el niño, por supuesto. Tiene que cambiar el cheque por una parte en efectivo y una parte en tarjeta de crédito. Dentro del parque los niños pueden encontrar más de 40 atracciones y 50 profesiones, haciendo realidad sus sueños de ser doctores, bomberos, periodistas, ingenieros, arquitectos, veterinarios, chefs, entre muchos otros roles. Lo que hace el niño es que puede hacer dos cosas. Puede trabajar en diferentes atracciones, siempre divirtiéndose, o puede pagar por un servicio, siempre con la moneda de los divins. DiverCity, que tiene capacidad para 900 personas, es una réplica real de una ciudad convencional. Y es el niño quien elige qué quiere hacer y aprende a manejar su dinero, siendo remunerado cada vez que realiza una labor sin un recorrido establecido. En una de las calles de esta pequeña metrópoli nos encontramos a este diverciudadano. Él es Sergio González, tiene 12 años y cuando sea grande quiere ser médico, una profesión que pudo poner en práctica en este parque. Podés aprender cuando estás jugando y es muy divertido porque puedes trabajar y ganar divins, que es la moneda de aquí, y después lo puedes cambiar por otros juegos o puedes comprar juguetes del juguetón que hay una tienda ahí. Entre las atracciones que llaman más la atención podemos mencionar el rol de bomberos, donde el niño debe apagar un incendio y trasladarse en la motobomba. También la escuela de licencia y manejo, la escuela de pilotos aviadores y una atracción de tecnología apegada a la realidad. Se ponen como a arreglar la línea de teléfono, entonces en diferentes puntos de diversidad hay así como puestos donde tú puedes arreglar las líneas, entonces te enseñan cómo hacerlo y después tienes que llamar al que llamó para que te diga cómo está la línea. El área de 3.800 metros cuadrados tiene el objetivo de hacer de los niños de entre 3 a 13 años personas independientes y responsables de sus actos y de sus decisiones, pues a partir de los 7 años los diversos ciudadanos pueden permanecer solos las 5 horas que dura cada turno de entrada. Por ejemplo, es una ciudad limpia, les enseñamos a mantener el orden, les enseñamos a guardar la fila, por ejemplo, al momento de ingresar a una atracción, a tener paciencia, a no pelearse con los niños. Entonces sí, el parque está diseñado con mucha educación. En cada atracción los pequeños son tratados como verdaderos profesionales. Aquí ellos son las señoras y los señores, y los padres son quienes tienen un estacio donde pueden leer, navegar en internet o ver televisión. Hay una guardería de padres donde los papás pueden estar ahí o los papás se pueden ir al cine o cualquier cosa, mientras nosotros estamos aquí. El parque que fue inaugurado el 22 de agosto pasado es dirigido por jóvenes encargados de cada atracción, quienes han sido capacitados en el área que representan y son los que instruyan a los visitantes en cada actividad y profesión, explicándoles cuál es su papel en la sociedad. Guatemala es el tercer país del mundo que cuenta con DiverCity, una ciudad divertida donde los niños asumen el rol de los adultos, pues es una franquicia que inicia en Colombia y Perú. Así que ahora pueden experimentar las responsabilidades de los adultos, pero todavía bajo cierta diversión. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pase una muy feliz noche. Que tengan un bonito martes también. Nos vemos este miércoles. Guatevisión. 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 ¡Gracias!